En la Ciudad de México, debido al corte de agua potable por mantenimiento a los ramales de Tlahuac, Mísquic, Santa Catarina, 34 colonias de la Alcaldía de Iztapalapa sufren afectaciones, al igual que cuatro hospitales y un reclusorio ubicados en la demarcación. El corte del vital líquido se debe a que del 3 al 5 de enero, la Comisión Nacional del Agua realiza trabajos de mantenimiento en infraestructura hidráulica a su cargo, por lo que suspenderá la operación de los pozos de los ramales Tlahuac, Mísquic, Santa Catarina, que suministran agua a la planta de bombeo La Caldera. Las labores de mantenimiento durarán de las 8 horas del viernes 3 de enero a las 20 horas del domingo 5 de enero, por lo que en este periodo 20 pipas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México abastecerán de agua los afectados realizando cuatro viajes al día con 800.000 litros cada una. La población que lo requiera puede solicitar una pipa de agua a través de las redes sociales del SACMEX, del número telefónico 5654-3210 o en módulos de atención que las alcaldías proporcionarán.